Vamos con un gran regreso para Televisa. Adal Ramones está de regreso en Televisa, habemos regreso. El día de hoy se ha presentado a Adal como uno de los jueces de el reality Nuestra Belleza Latina. Así como lo acaban ustedes de escuchar. O sea, bye, bye, bye a Televisión Azteca. Bye TV Azteca. Ya se acabó su aventura ahí, lo último que hizo fue un programa horrible. Pero tú sabes por qué, ¿verdad? O no lo sabes por qué. Que duró un programa nada más, una emisión un viernes, me acuerdo, que duró más que la cuaresma. Pero no, no sé por qué. Él era protegido de Alberto Ciurana. ¿A poco? Es de los primeros. Lloró cuando murió Alberto Ciurana. No, claro. En redes. Sí, pero entonces es de los primeros en cortarle la cabeza porque ya no está Ciurana. Correcto. Ah, caray. Lo dicho aquí. Aquí se dijo. A principios de año murió Alberto Ciurana, una cabeza importantísima para Azteca. Y aquí se dijo que a lo largo del año veríamos salidas de la gente que él llevó. Ya se fue Brandon Peniche. Oye, bueno, si se fue a Dal Ramones, pues, ¿qué le espera a los demás? Ya se fue a Dal Ramones, exactamente, porque Adal fue firmado por Alberto Ciurana. O sea, en cuanto les ofrecen algo, córrele. No lo quiere, no lo quiere, cuando lo tuvo en el foro, lo trató mal. Muy incómodo. Muy grosera, muy incómodo. Muy grosera, fue muy grosera cuando lo tuvo en el foro, ¿te acuerdas? Que lo mal miraba. Ese Dixon, pero eso es producción de Univision. Y de quién es hermana Univision. Ay, ¿y quién es? Este, Dixon. No, de veras. Pues, no acabas de anunciar hace un año que Univision y Televisa ya son... Bueno, pero a lo mejor Dixon no lo sabe. Te informo, Dixon, que Univision y Televisa van de la mano, junto con Pegas. Ya, ahorita ya van de la mano. Durante algunos años se separaron, hoy por hoy van de la mano, hasta van a unificar el contenido deportivo. Están unificando las telenovelas. Sí, el TuDN que sale todos los domingos y todos los días, creo, de Univision y las novelas, bueno, ni se diga. Las novelas ya están al mismo tiempo al aire, o sea, Diseñando tu amor están al mismo tiempo en Univision y en Televisa. Están tratando de unificar contenidos. Se dice que esto viene más, que va a haber momentos donde el matutino va a ser el mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, Adal Ramones está regresando a Televisa, nuestra belleza latina, junto con Giselle Blondet, que es una figura muy conocida en los Estados Unidos y será parte del jurado de este programa. Bajo la conducción de Alejandra Espinosa y Gabriel Coronel en Backstage, el show busca, pues, obviamente, la próxima conductora de Univision 360 arranca el domingo 26 de septiembre a las 8 de la noche. Y bueno, pues, será la competencia para Así se Baila. Y va a estar Daniela Álvarez, no, la novia de Daniel Arenas, que ya lo canso confirmar, Mayri Gozo, ahí se ven los dos. Y bueno, dicen que el programa seguirá rompiendo los estereotipos de la belleza femenina en la sociedad y empoderará a las mujeres hispanas. Adal Ramones es juez del nuevo reality de Univision. Entiéndase, Televisa, entiéndase, ha regresado, entiéndase, ya no está en TV Azteca. Ahora mi pregunta es, ¿quién va a conducir la academia? Pues sí. Ya es que ahí viene, ya la anunciaron, ¿no? Exacto, porque él condujo dos generaciones, ¿no? Donde ganó la chica de Guatemala, Paola, y donde ganó Dalú. Sí. Las dos generaciones las condujo él, pues vayan buscando. Hay vacante para el conductor de la academia. Adal Ramones ya se fue. O sea, ahí está Ingrid, ¿no? Sí, puede ser, que regrese, que lo hacía muy bien. Y nosotros también lo hacemos muy bien en la segunda hora de programa. Nos vamos a la segunda transmisión, al canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Allá tenemos muchas cosas de que hablar, de La Queen, de Vencer el Pasado, de Angelique Boyer, de UF. El programa va a estar increíble. Nos vamos a la segunda hora, como antes, y nos vemos en un momentito en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ese es el canal. ¡Vámonos!